Yo soy Tim Canry, Tim Canry soy yo, esta es la guagua de los músicos a trabajar, miren como andan los canas por ahí, el cuidero, con la baila, es lo que ustedes me dicen, dicen manito, bájenle dos, bájenle dos, ustedes hablan mucho de carros, de cadenas, de bailas, de botones, saben por donde yo voy ahora, me van a venir a decirte, si tú quieres saber donde están los míos para no comprar uno, si te digo donde tengo la vuelta, después no frenan, cuidado que he montado un par de embolseros y ellos están oscuros, volvamos ahora, ustedes saben que él era Seki Bichini cuando andaba con ustedes, pero el que frenó aquí es Seki Bichini, Seki Bichini porque nosotros somos ricos, el que le diga Seki Bichini es los pobres, ahora cuando estén con los millonarios es Seki Bichini, es que vos, diles tú, general, es un amigo mío, míralo a él, te queda uno, te queda uno, y y y y y y y y y Gracias. Gracias.